En sí existen dos escenas post créditos, la primera escena que ocurre a mitad de los créditos de cierre tiene mucho que ver con la historia que se desarrolló en la cinta, un actor que todo el mundo esperaba ver en acción y el futuro que planea Sony junto a Marvel para este personaje, a continuación te dejamos con la escena post crédito, antes de comenzar te recomendamos suscribirte y activar el botón de notificaciones, de esta manera serás el primero en ver nuestro próximo video. Por último te invitamos a visitar nuestro canal amigo nanoarchivos en donde encontrarás mucho contenido geek, con todo esto comencemos. ¿Puedes decir, si nos vamos a hacer todo lo creepy serial killer de aquí? Sí, sí, me voy a decir, puedo encarar si quieres. Pero puedo hablar sobre los patrículos de la espalda arterial de la espalda arterial. ¿Puedes decirlo? Es difícil verlo, pero es un poco, Eddie. Venlo, por favor. ¿Puedes ir? Como ya lo apreciaron Woody Harrelson, participa en la película Dando Vida a Cletus Cassidy, un psicópata asesino con sed de sangre que fue altamente investigado por el periodista Eddie Brock durante los minutos iniciales de la película. Luego de toda la acción se dispara esta escena donde él va a visitarlo a San Quintín, la cárcel de máxima seguridad de la ciudad. Cuando lo tiene cara a cara este comienza a amenazarlo, pero lo más interesante es su frase final. Cuando salga de aquí, y te juro que lo haré, habrá una carnicería. En inglés específicamente dice Carnage, nombre del simbionte más peligroso que se ha enfrentado a Spider-Man en los cómics. Esto se debe a que gracias a su sangriento portador, Carnage es capaz de crear armas filosas y muy precisas, que utiliza para asesinar sin piedad. Así se confirma con esta escena que Carnage tendrá un protagonismo principal cuando se anuncie la siguiente película de la saga, en caso de que la haya. La segunda escena post-rédito se pasa al estilo de las historietas y comienza con un mientras tanto en otro universo, que nos transporta rápidamente a la próxima película animada de Spider-Man Into the Spider-Verse. Allí vemos a Miles Morales, el Hombre Araña adolescente en un universo alternativo, en una vertiginosa persecución con el vidiano llamado Prouler, y luego visita la tumba del Hombre Araña original Peter Parker. Miles es sorprendido por un ya mayor Peter y lo deja inconsciente con un golpe tipo Venom, uno de los poderes que tiene Miles, y se da cuenta que Peter lo envolvió en una tela de araña antes de que él lo noqueara. Así que están juntos cuando los policías arriban al lugar y los persiguen por la ciudad. La vista previa resalta el humor de la película animada y el estilo de cómic, además de revelar el enfoque de Sony a su lista de películas del universo de Spider-Man. ¿Qué opinan del final? ¿Les gustó la película y sus escenas post-créditos? Esto ha sido todo por el video de hoy, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!